Toda la fuerza de la WP Llegó al estadio 3 de marzo Donde se convocó a 25 mil personas Hassan, nombre real de Peso Pluma Comprobó que es profeta en su tierra Y la gente se la entregó por completo En una noche fría y con llovizna Que no importó Por el contrario Encendió en los ánimos de los asistentes Que se la pasaron genial en este show Donde además Peso Pluma tuvo a varios invitados Que le sumaron muchísimo a la noche ¡Gracias! 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 Jassiel Núñez fue el primer invitado de la velada ¡Gracias! ¡Gracias! Después llegó el turno de Tony Shock A la fiesta también llegó el rapero Jera MX A la fiesta también llegó el rapero Jera MX A la fiesta también subió al escenario Jera MX A la fiesta también llegó el rapero Jera MX A la fiesta también llegó el rapero Jera MX A la fiesta también llegó el rapero Jera MX A la fiesta también llegó el rapero Jera MX A la fiesta también llegó el rapero Jera MX A la fiesta también llegó el rapero Jera MX A la fiesta también llegó el rapero Jera MX El dembow se hizo presente a cargo de El Alfa Música 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 Como el presidente y bonito el alfa Más de capuchada, un chico de gente Pim, 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 pim Póngale en la cara, póngale en la cara Que tú eres mi morra Póngale en la cara, póngale en el que se oigan Que se oigan No se dé problema Tu cargo de esta buena Tú eres cariobutí, tú eres cariobutí, mamá Tú eres cariobutí, tú eres cariobutí Y claro que también Ryan Castro Te pongo caliente, todo y fuerte Ano, te pongo caliente Como la arena Y ese corriendo la puzal de la tonta No tiene ganas de, por el enredo Empieza el toque y no quemoja y no procede Te pongo la carenete, como la arena Y ese corriendo la puzal de la tonta No tiene ganas de, por el enredo Empieza el toque y no quemoja y no procede John Lucas también llegó a cantar con el doble P John Lucas también llegó a cantar con el doble P Y ese corriendo la puzal de la tonta Y ese corriendo la puzal de la tonta Y ese corriendo la puzal de la tonta Tiene著 dos correfas Y ese corriendo la puzal de la tonta Y ese corriendo la puzal de la tonta Y ese corriendo la puzal de la tonta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!